Los zorros de Pacaptún se instalaron en solitario en la cúspide de la Liga Meridiana del Béisbol al ganar su serie contra la Universidad Modelo en par de victorias que puso sus números en 7 triunfos con 3 descalabros, por lo que prácticamente concluirán en el liderato de la primera vuelta de este circuito al jugarse la jornada 5 del mismo. En otros resultados, senadores de la Morelos dividió honores con los Diablos de la Bojorquez. El sábado, los legisladores sacaron la victoria 6 carreras por 3, sin embargo para el domingo los Diablos rompieron su racha de 5 derrotas al hilo y con par de carreras en su salida dejaron tendidos en el campo a los senadores por pizarra de 6 carreras por 5. Hugo Ramírez Cantón comandó una ofensiva desde la yarda 15 y con menos de dos minutos en el reloj consiguió la anotación con la que la selección de Yucatán venció 12 a 8 al equipo central Florida Just Football al jugarse la quinta edición del tazón de la unión de fútbol americano que se jugó en el campo del complejo deportivo inalámbrica. Fue una serie ofensiva espectacular en el último cuarto que le dio la victoria a los yucatecos quienes vinieron de atrás al término de la primera mitad en la que perdían 8 a 6. Sin embargo los locales supieron descifrar y penetrar la defensiva del conjunto estadounidense para que se instalaran en la yarda 12 y en la que Ramírez completó su pase con Araf Sunza quien llegó a la zona de anotación y le dio la vuelta al marcador para el triunfo de los yucatecos. El tazón de la unión fue inaugurado por Jesús Aguilar y Aguilar secretario técnico de deportes del ayuntamiento de Mérida en compañía de Iván Herrera Rosiles representante del instituto del deporte de Yucatán y Héctor Ortega Romero presidente del Comité Organizador de este tazón.